Esto que le voy a comentar es muy extraño, muy, 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 muy extraño, inentendible, hasta de dar miedo, resulta que supuestamente robaron la casa que Felipe Calderón tiene en México, en la Ciudad de México, y pues a todo esto usted sabe, Felipe Calderón no vive en México, vive en España, está refugiado, gracias a su amigo José María Aznar, otro de los principales representantes de la ultraderecha mundial, refugiándose, guareciéndose de una cantidad exorbitante de acusaciones en su contra, y luego de que el gobierno de los Estados Unidos pudiera comprobar que su gran amigo, su mano derecha, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era responsable de un narcoestado junto con él durante su sexenio. El gobierno de los Estados Unidos consiguió demostrar con sus fiscales y Genaro García Luna fue declarado culpable de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, conspiración para importar drogas. Todo esto, mira, me doy aquí la tos de pronto, sigo yo con el coronavirus, no se me quita, está esta cepa muy dura, le ofrezco disculpas por esta carraspieta que salió al final, pero le decía, se tuvo que ir de México, Felipe Calderón, asegurando que es un perseguido político, y obviamente pues tiene una casa en la que viven sus hijos, la que vive su esposa, Margarita Zavala, y resulta que en los en las últimas horas dieron a conocer que un guardia de seguridad de la casa de Calderón sacó joyas y dinero y pues supuestamente se acusa de una supuesta extorsión a este guardia de seguridad. Eso fue lo que se planteó. La esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, se le va a decir que esto ocurrió la semana pasada y que pues sí es cierto, que así había sido, que le habían, pues, le habían denunciado los hechos, que le habían hablado a su empleado de seguridad de un penal para extraer este tipo de circunstancias, y yo me puse a pensar, oigan, ¿de verdad le van a robar al vato este malvadón, nefario, expresidente de México, al que se le ha vinculado a un arcoestado? ¿Alguien tendrá, alguien será así de arrojado o arrojada, de robarle a este cuate? Yo, mire, ni me le acercaría, es un criminal de guerra. Este es, pero mire, si hablamos de los cómics, de las historietas, del mundo de las historietas, este señor pertenece a la prisión de Arkham, o al asilo de Arkham, la prisión de Blackwater, pero al asilo de Arkham, donde estaban ahí los supervillanos de Batman, ¿no? Así de malvadones. ¿Quién le va a robar a este güey? Por favor, pero bueno, esa es la cuestión, nada más. Le voy a compartir una nota que publican, que publica la redacción de Sin Embargo MX. Dice, la casa de Felipe Calderón, expresidente de la República Mexicana, fue objeto de un intento de robo por parte de uno de sus guardias de seguridad hace varios días. De acuerdo con información, una persona habría engañado a un guardia de seguridad de la vivienda del expandatario en la alcaldía Álvaro Obregón para que extrajera pertenencias de valor como joyas y dinero con tal de así entregárselas. El asalto se perturbó debido a que otra empleada se dio cuenta de los hechos y pudo impedirlo. Miren lo que son las cosas, ¿no? Según esto, una empleada se da cuenta de esta situación y es la que detiene al guardia de seguridad. O sea, el guardia de seguridad se supone, no pensemos siquiera en cuestiones genéricas, pero digamos que tienen ahí a otra empleada que se dedica a otras cosas, otra cosa mariposa. Y el guardia de seguridad supone que tiene que ser un hombre fornido, duro, que se pueda enfrentar a cualquier tipo de circunstancias de inseguridad, de violencia, y resulta que una empleada de ahí, de la casa Calderón Zavala, lo pudo detener. Es que esto, le digo, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, de verdad, esto hay que analizarlo más a fondo. Por supuesto que nuestros compañeros ya lo están investigando como debe de ser. Se me fue por ahí mi pañuelito. Pero fíjese, ¿no? Así es lo muy cuestionable. Deje usted que es, insisto, no una cuestión genérica. Póngale que yo estoy desafortunadamente de asistente del Borolas o del Borolitas, ¿no? Asistente, su chinglo y etcétera. Y me doy cuenta que un guardia de seguridad está robando las joyas de estos cabrones, ¿no? Yo, Toño Ruiz, estoy chaparrito así. ¿Usted cree que me voy a ponerle ahí un monote que es el guardia de seguridad? Pues no le llamo a la policía y ya, ¿no? Pero según esto, el asalto se perturbó debido a que otra empleada se dio cuenta de los hechos y pudo impedirlo. No, pues qué chingón. Le digo, hablando de los superhéroes, está de ser como la Wonder Woman. Como la Mujer Maravilla publicó Margarita Zavala en sus redes sociales, según la revista. Sin embargo, gracias por sus mensajes. Estamos todos bien. El incidente fue la semana pasada y se trató de un guardia del condominio que entró a nuestra casa aparentemente engañado por una persona con la que hablaba por celular y que le pedía buscar algo de valor. Es una forma común de delito. Lo pusimos en conocimiento de las autoridades y pone como una fachada de una casa y un coche, ¿no? No sé si tenga ese tuit, don David. ¿No lo tiene por ahí? No, no, ese es el de Radio Fórmula. ¿Ese qué nos importa, hombre? ¿Cómo no tiene el de Margarita Zavala, amigo? ¿Qué pasó? Ahorita se lo paso. Porque Margarita publica la foto de una casa y de un coche. Y aquí Francisco Paco Cruz, una y otra vez, ha exhibido, pues, cómo es que, en todo caso, dicen vivir en cierta casa que solamente la fachada, pero son multimillonarios, ¿no? ¿Cómo no? Pues, pues, el expresidente de México que favoreció tanto a tantas empresas. Fíjame ver, se lo va a mandar a don David para que si lo tengas un hilo. Ah, ya lo tiene ahí muy bien, amigo. Bien, bien todos. ¿Esa casa qué, no? ¿A poco ahí vive el Borolas? ¿A poco ahí vive Margarita Zavala tan austeros, no? Si es lo que quiere dar a conocer, ¿no? Pero bueno. Continúa esta nota de Sin embargo MX, dice, Luego de que se diera a conocer la noticia, la esposa de Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, escribió en su cuenta de Twitter que todos se encontraban bien pese al percance y aclaró que el suceso ocurrió la semana pasada. También señaló que el hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se presume que se trata de un intento de robo a través del fraude conocido como La Patrona, en el que a través de engaños, como que los empleadores están en una situación de peligro o emergencia, le piden a los trabajadores que les lleven dinero o joyas para salir. No obstante, es un engaño. En su mensaje, la exdiputada y exprimera dama no especifica si finalmente fue sustraído algún objeto de su vivienda. Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya se inició una carpeta de investigación por la presunta Comisión del Delito de Tentativa de Fraude. Asimismo, precisó que el guardia de seguridad entregó el teléfono celular a la policía cibernética para que éste sea analizado. Porque, Dios mío, esto huele, pero muy mal. Muy, muy mal. Le digo, ¿no? ¿Quién se va a atrever a, desde un penal, llamar a la casa del Borolas para extorsionar a uno de sus guardias y robarle al Borolas? ¡Qué miedo, ¿no? Pues, ¿quién va a hacer ese tipo de circunstancias? Es decir, pues sí, Toño, ¿quién le va a andar ahí haciendo estos comentarios como tú, no? Pues sí, estos son nada más comentarios. Imagínense, ¿no? Pero bueno, eso sí, dicen que el ladrón que roba al ladrón obtiene 100 años de perdón. A lo mejor, bajo esa premisa, alguien dijo, bueno, pues vamos ahora con este cuate que nos entregó Iberdrola a los mexicanos, que, pues, incurrió en una serie de situaciones muy, muy comprometedoras y que abrió las puertas del infierno para todos nosotros. Digo, no está todo muy raro. Y sí, pues espero que las autoridades lo traten con muchas pinzitas y que no se vayan a quedar ahí en el que, ¡ay! Sí, pobre Borolas y Borolitas es su esposa. Ay, qué mal, qué mal les ha ido, pero bueno.